¿Quién? Serie 28 In the control De Ghetto Yo Ben Soy destroyer beindividuo Que en el raso en un residuo Tan atrasao' con un flow del tiempo antiguo Y así le dan pa' pitanga sin saber lo que le esperas Sin saber que soy más fuerte que la fuerza de acá No me hablen de moneda A mi me gustan los billetes Aunque yo no hago magia, lo en si yo le doy fuete Nosotros somos seis doblegando las apuestas Porque voy a hacer preguntas y no sabrá la respuesta Controlando el movimiento con el más alto por ciento He callado varias botas sin tenerles sentimientos Sellándolos como frágiles ya que son muy rompibles Nosotros somos duros y eso para lo sensible Partimos en mi cocho y solo hay seis pedazos Aquí controlamos nosotros Esto no es pa' muchachos, se metieron al zancocho Contra Serie 28 Si ustedes salen conmigo compay, yo me lo mocho Si tu sofoca yo a ti te mi copa sopa y tu cabeza en la pelota Te juzgará la guerra loca y nosotros tiren pa'lante Esa balsa de tirano despertaron en el rap Este monstruo del pantano Se asustan como un trueno, sienten miedo cuando sueno Reconojan la verdad y amitan que yo soy bueno Sé que quisiera asesino pero es que le da vergüenza Yo sé más que un psicólogo no hay, yo sé lo que tú piensas Ven, compitanga ¿Quién? Pa' mí aquí no hay Con el mato ¿Quién? Amatilla Musso y yo te combina Yo, tan sofocao desde que la serie existe lo tenemos a tu apagao Yo te riempo castillo y le riego al de a clase maestro Yo soy un solo compadre me con el resto Serie 28 sigue defendiendo cuesto Desde que salimos a todos no tenemos hueso Y en el underground fueron hijo nuestro Raperos de mentira me dan acuyo de testo Diferente a las serie somos mejores por supuesto Yo como el padre, lo que está en movimiento Agente falsa que por la tema no hay talento Yo vaquiao y aquel abuelo del entretenimiento Soy una figura, parezco sacao de cuenta Y no me ofrezca mi moneta, mi materia, papeleta Total, eso no sirve ni pa' comprar Sin una galleta, cuñadito de todo el mundo Tu hermanita es pura feca Hagamos hombres en los secos, que tú y yo no somos fetas No te quiero pa' mi barrio, mi venta Suena se respeta, déatelo al vertipanita No te metas Yo soy Diego María, hago artificial Lo di que es sobrenatural Mi nombre pesa, causa trato en lo mental Este loco tiene lo esencial y lo fundamental Suena la música, suena fenomenal No dejaré que descansen viva y curo copia Ratos como tú conmigo tienen fobia Busquen info pa' que sepan un poco de mi historia Soy un tipo rudo, me gusta quitar historia Me gusta quitar historia Dile, ey, yo soy madre Con Pitanga ¿Quién? Pa' mí aquí no hay Con el Mati ¿Quién? A Mati, la Bucinocles Con Renato Tan sofobao Desde que la serie existe lo tenemos a tu aparado El sofoca y toda la vaina Ellos siempre van a permanecer así Sí, sí, sí Oye, los verdaderos representantes del rap loca Ey, esto es nuestro, es rago Ya lo tenemos mangao, cogimos todo Ey, mala Oye, Pitanga Seria Mati Serie 28 Dile, so Tau, tau Tau, tau Gracias por ver el video.